Vivir en Miraflores es disfrutar de uno de los distritos que tiene mayor demanda no solamente en Lima, sino a nivel mundial. Y es que claro, ¿quién no quisiera vivir rodeado de parques, supermercados, centros comerciales, autoservicios, bares, restaurantes y muchos lugares para realizar actividades al aire libre? Hoy les daremos unas recomendaciones sobre cuatro actividades que pueden realizar en el Distrito de Miraflores y sobre todo disfrutar de esta espectacular vista que tenemos de mar. Así que no se pueden perder este video. La primera actividad que les recomiendo para hacer en el Distrito de Miraflores es venir a la playa Macaja y tomar unas clases de surf. Y nada mejor que con nuestros amigos de Pucana Surf. Estamos con el gran Gustavo, que nos recibe el día de hoy. ¿Es primera vez? ¿Qué vas a hacer? Entonces te tengo que explicar todo lo que tienes que hacer en el agua, la posición correcta de cómo te tienes que parar, los tips para que no te suceda nada. Como ves, la playa no es de arena, es de roca y tú tienes que calcular una cierta distancia para dar un pequeño salto y tratar de regresar. Bueno, me he emocionado bastante con todo lo que ha dicho Gustavo, así que estamos listos para la aventura urbana del día de hoy. Empecemos la clase de surf. Listo, vamos. Como primera experiencia para ver con Río Tabla, espectacular, se la recomiendo a todos. Es cuestión de animarse simplemente, así que vengan aquí a playa Macaja y pregunten por nuestros amigos de Pucana Surf. La actividad número dos que recomiendo para realizar en Miraflores, de la manera al aire libre, disfrutando sobre todo la vista espectacular del malecón, es el Slagle. Estamos aquí con nuestro amigo Héctor, que nos va a explicar y nos va a dar unas clases muy sencillas para que se puedan incorporar y practicar este deporte. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un deporte de equilibrio, consiste en instalar una cinta sobre dos puntos fijos, como puedes ver acá, entre dos árboles es mayormente. Aproximadamente 50 centímetros, 80 centímetros del piso. Como todo deporte, necesitas una base. En el Slagle, en este caso, es el equilibrio. ¿Qué te parece si nos animamos? Me das unos pequeños tips para ver si puedo superar el reto y le compartimos con la gente la aventura urbana. Claro. ¿Cómo es esta actividad tan divertida? Vamos. Otro deporte que no había intentado, que es el Slagle. Lo recomiendo muchísimo. Es un deporte muy divertido. Es un deporte de bastante desafío y bastante reto. Anímense y aprovechen esta oportunidad que se puede tener solamente en Mirafelix. En esta oportunidad yo les voy a dar el tip número 3 para que puedan realizar una actividad al aire libre sin ningún problema en el momento que ustedes lo deseen, incluso inventándose la ruta que ustedes deseen. Y se trata del running. El día de hoy me acompaña mi buen amigo André Moyo, que es asesor deportivo. Justamente nos va a dar unos tips muy importantes para poder iniciarse en esta hermosa disciplina. Básicamente trata sobre correr. Todas las personas que lo hagan tienen un mejor estilo de vida simplemente por hacerlo y pueden reducir ciertos aspectos de la salud como el estrés. El día de hoy André les va a dar justamente estos tips para que tengan una buena rutina de calentamiento y una buena rutina post-entrenamiento. Empezar con un movimiento de un lado a otro, muy despacio y sobre todo sin cerrar los ojos. Hombros arriba y sueltas, hombros arriba y sueltas, para tener el torso totalmente liberado, ¿no? Así que la juntamos y empezamos a girar. Cambiamos el sentido hacia el lado izquierdo y así, ¿no? Esto sí hazlo casi por un minuto, soltando un poco, hacia afuera, hacia adentro. Bueno amigos, la experiencia del running es espectacular, es muy chévere, la pueden hacer en el momento que ustedes deseen, en el lugar que ustedes deseen. Importante que antes de que salgas a correr, comas alguna fruta o algo que sea fácil de digerir. Aprovechen en comer algo saludable para que puedan construir una buena rutina, puedan moldear su cuerpo. Y yo los dejo hasta el punto 4 que nos vamos ahorita a ver cuál es la siguiente actividad. La cuarta actividad que yo recomiendo para realizar en el distrito de Miraflores, al aire libre, es una actividad bastante especial, ya que este distrito es uno de los pocos que te permite realizarlo de una manera segura y confiable, y es el ciclismo. Y es bastante cómodo y bastante amigable poder realizarlo. Ahora, como en Urbana nos encanta hacer las cosas de una manera mucho más extrema, tengo el día de hoy a nuestros amigos de Lima Fixed Mafia, quienes nos van a acompañar y a llevarlo de una manera más extrema del ciclismo. Bueno, empezamos ahora la aventura urbana. Nos encontramos con la gente de Lima Fixed Mafia, nos encontramos con Ricardo. ¿Qué tal? Y nos da la bienvenida y nos cuenta un poquito más en qué consiste esta nueva cultura de ciclismo. No veo que mi bicicleta es totalmente ajena y diferente a la tuya. Una Fixed es, no sé, otra cosa completamente diferente, ¿no? No tiene ni frenos ni cambios y el piñón es fijo. Entonces, podrías pedalar hacia adelante, podrías pedalar hacia atrás. La sensación que tienes con la bicicleta es totalmente de unión, ¿no? Te haces uno con la bicicleta y una sensación diferente, ¿no? ¿Hacemos la prueba? Vamos. Empecemos. Bueno, la sensación de manejar una bicicleta fixe con una convencional es bastante alucinante. Es una cosa completamente diferente. Si ya lo saben, si les encanta este deporte y lo toman como una pasión, pueden empezar con una bicicleta original. Después ya van adaptándose a la bicicleta estilo Fixed que justamente es volver a la esencia de lo que es el ciclismo en sus orígenes. Como hemos podido ver, Miraflores es uno de los distritos especiales justo para realizar actividades al aire libre. Les hemos dado cuatro recomendaciones, pero igual hay muchas cosas más que pueden realizar aquí. Así que tome la decisión de venir, visitar, conocer el distrito y qué mejor que mudarse y vivir en uno de los principales lugares que tienen tantos atributos y tantos lugares para hacer cosas al aire libre. Ya nos vemos en el próximo capítulo de Aventura Urbana, donde les traeremos más novedades sobre otros distritos.